Hermoso que parece serenita A favor, mi rimo A favor, para que la madre y la goce Y yo le sorprendo a todos que yo me caso con Yoli Y yo le sorprendo a todos que yo me caso con Yoli Ay, mía, qué gritar, ay, mía, qué gritar Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ay, mía, qué gritar, ay, mía, qué gritar Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ay, mía, qué gritar, ay, mía, qué gritar Ay, mía, qué gritar, ay, mía, qué gritar Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ya debemos acortar Ay, tienes más todavía Fuerte el aplauso, claro que sí A ver, tenemos ya está lista